Póngale el ojo al levantamiento del toque de queda en los municipios fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil, medida que se aplicó por la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 al país. La disposición fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro, quien no precisó si la anulación del toque de queda será solo por el mes de diciembre o si se mantendrá hasta el nuevo aviso. Nicolás Maduro recordó también que se mantendrán los protocolos de vigilancia epidemiológica, así como de prevención y la aplicación de una cuarentena para todos los venezolanos que regresan al país. Y aunque la medida permita una flexibilización en las actividades de los ciudadanos, es importante subrayar que la pandemia del coronavirus aún está latente, por lo que cabe recordar que debe mantener el uso del tapabocas, lavar sus manos con frecuencia y mantener el distanciamiento social.